Una opción, hablando de los microemprendimientos, este es un jabón muy sencillo, muy rápido y ustedes van a poder trabajarlos de una manera muy bonita, muy colorida. Espero que les guste, aquí los podemos ver. Son celadas muy básicas, muy sencillas. Les voy a enseñar a trabajar desde los colores primarios para que puedan hacer diferentes combinaciones, algo que puedan ir trabajando en casa, que no sea necesario que salgan. Y bueno, les voy a empezar a explicar poco. En este momento tenemos un jabón, se llama jabón lenteja, es un jabón que podemos comprar en las casas de manualidades. Este jabón tiene la característica, bueno, pues de tener es la forma de lenteja. Les empiezo a explicar. Lo primero que vamos a hacer es tomamos una lija que sea suave, ¿sí? Esta lija la vamos a empezar a quitarle todas las uniones que nos marca el jabón. Y después de que se le quita esta marca de la unión, lo que vamos a hacer es lo dejamos muy ligerito, le quitamos todo el excedente, a lo mejor alguna rebabita que llegue a tener, se le quita. Y posteriormente, ya una vez que quitamos esto, le vamos a aplicar dos capas, limpiamos obviamente nuestro jabón, le vamos a aplicar dos capas de porcelanizador. Les voy a decir por qué. Este porcelanizador lo que va a hacer es que nos va a permitir que la pintura se adhiera al jabón. Si nosotros no le aplicamos el porcelanizador, lo que va a suceder es que la pintura al momento se va a adherir. Sin embargo, al paso del tiempo, la pintura se cae, se empieza a caer poco a poco. Entonces, lo ideal es ponerle primero una capa, si se dan cuenta, me voy yendo de extremo a extremo. Voy procurando que el mismo porcelanizador no me haga charcos, que no se noten las rayas. Y este proceso lo voy a repetir dos veces. Les voy a mostrar cómo queda. Una vez que yo ya pique mi porcelanizador, lo tengo de esta forma. Nosotros nos podemos dar cuenta que ya está seco, porque si lo vemos, brilla un poco, pero ya no se ve esa consistencia húmeda. Entonces, una vez que ya tenemos las dos partes del jabón, bueno, del porcelanizador en el jabón ya secas, entonces lo que vamos a hacer es, con una esponja que está húmeda, voy a poner esponjeado de la siguiente manera. Pongo en un recipiente dos colores que estén unidos, pero no mezclados. ¿A qué me refiero? Pongo un tono base con un blanco. Siempre voy a trabajar con un blanco. Esto nos va a ayudar a que le dé luz al trabajo. Con mi esponja, tomo ambos colores y se dan cuenta que va a quedar blanco y me va a quedar el color que estoy usando, en este caso, que es arena. Voy a quitar el excedente haciendo unos pequeños golpes. Y una vez que tengo esto, tomo mi jabón y lo voy a empezar a aplicar, girando mi mano. Esto es para que no me quede un área blanca, arena, blanca, arena, blanca, arena. Entonces, si yo aplico por medio de giros, entonces no mezclo, pero sí se va a notar la diferencia de los tonos. Les voy a mostrar cómo queda una vez que ya está terminado. Les muestro. Así es cómo nos va a quedar. Si se dan cuenta, queda blanco, arena, aparece en los dos tonos, no nos queda en una sola cara. Lo que vamos a ocupar en este momento es un pincel redondo de pelo suave. Este pincel nos va a permitir hacer la pincelada de esta manera. Voy a empezar a tomar un tono verde que va a ser mi base. ¿Cómo voy a preparar el verde? Voy a poner un poco de color amarillo en mi paleta. Recuerden que cuando trabajamos con un pincel redondo, todo tiene que ser en círculos. Y voy a tomar una cosita de nada, de negro, para poder crear un color verde seco. Esta combinación es ideal. Si nosotros queremos un verde hoja, vamos a aplicar amarillo con azul. Pero en este caso quiero un verde seco. Lo que voy a hacer es un trazo muy sencillo. Voy a crear una media luna en donde voy a empezar a sacar ramitas. Unas ramas muy pequeñas. Voy haciendo la forma. En este momento me voy a mi color blanco y miren, no quité pintura de mi pincel. Esto es bien importante. Entonces ahora sumerjo en mi color blanco y miren cómo me va a quedar. Verde de un lado y blanco del otro. Eso es muy importante. Ahora voy a empezar a hacer la indicación de hojas. Una, dos. Les explico cómo es. Pongo mi pincel, presiono, jalo, levanto. Nuevamente. Aplico mi pincel, presiono, levanto y jalo. Así nos vamos a ir haciendo hojas pequeñas, hojas grandes, de diferentes tamaños. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, vamos a lavar un poquito el pincel, quitarle el exceso de color y vuelvo a tomar otro color. Yo decido qué colores son los que quiero poner. Tomo en este momento un color rojo. Si lo que quiero es hacer un rosa, tomo un poquito de blanco y lo voy bajando. Aquí es bien importante, no les quede una mezcla homogénea. Estas vetas que quedan en blanco y en rojo nos hacen que la flor se vaya a ver más natural. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente ya tengo mi color, como yo lo quiero, vuelvo a sumergir en el color blanco a que me quede un color y el otro. Y empiezo ahora, vean cómo voy a hacer las flores. De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, hasta formar cinco pétalos. Y pueden ir haciendo diferentes flores, con diferentes tonos. A lo mejor aquí, a este mismo tono que yo tengo, le agrego un poquito de azul, para que tengamos un tono más fuerte. No estoy quitándole el color anterior. Vuelvo a sumergir, siempre esto es lo importante, que sea sumergida la pintura. Una vez, vuelvo a hacer otro tipo de flor. Más grandes, más pequeñas. Lo importante es que haya diferentes tonos. Y les explico cómo voy a hacer mis pistilos. Con la parte trasera del pincel, empiezo a hacer la indicación del pistilo. Una vez que hice esto, entonces, hago el movimiento con puntos. Unos hacia un lado, otros hacia otro. Les voy a mostrar cómo queda el jabón terminado. Aquí lo pueden ver cómo queda terminado. Ya como ultipaso, lo que pueden aplicar es un poco de vidrio líquido encima, para que le dé protección. Se puede usar en el baño. Las personas lo que van a hacer es, se van a lavar las manos con la parte de abajo del jabón. Y lo van a poder usar o simplemente decorar sus baños. Les voy a mostrar la lista de materiales. Es jabón redondo, porcelanizador, pinturas acrílicas, blanca, amarilla, roja, azul y negra. Pincel redondo de pelo suave y vidrio líquido. Como ven, es una manualidad muy sencilla, muy rápida. Ustedes pueden elaborar este. Y bueno, es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para que cuando quieran hacer una empresa, puedan vender su material. Van a ver que se los van a comprar inmediatamente. Espero que les haya gustado. Yo los quiero ver en la próxima. Pues sí, si nos gustó, tienes toda la razón, Lili, nos encantó. Y mira, ya de por sí son muy lindos sus jabones y los podemos entregar así sin ningún problema. Pero qué tal que le ponemos un detallito extra y por supuesto hecho en casa y hecho con mucho cariño y amor. Les voy a enseñar cómo hacer estas lindas carteritas. Es un estuche para mover los regalos. En este caso hablábamos de los jabones. Es por eso que los escogimos haciéndole el diseño de esas burjitas. Y vénganse conmigo porque van a ver pasito a pasito. Qué lindo nos va a quedar. Fácil. Un cuadrito. Ya sabemos que lo podemos hacer más grande, más chico. Depende del regalo que queramos poner adentro. De papel, ilustración. Yo lo escogí. Color agua, color celeste. Pensando en el agua y pensando en los jabones. Le vamos a poner de esta parte de aquí el diseño, el molde. Y vamos a recortar por toda la línea recta. Vamos bien. Ok. Sigamos con el otro paso. Ya que lo tenemos cortado. Con una herramienta con la que podamos hacer diferentes formas. Vamos a dar presión y hacer los agujeritos que estamos viendo por ahí. Insisto, se me ocurrió hacer unas burbujitas pensando en los jabones, pensando en el agua. Y ahora también esta es otra opción. Si el jabón tiene aroma, pues un detalle porque por ahí va a salir todo el olor. Ok. Ahora vamos a puntear. Perdón, no. A marcar sobre las líneas punteadas. De esta forma. Para que cuando doblemos no tengamos ningún problema y ya quede marcada. Así. Por estas también. Quede bien marcadito. Bien. Así va quedando. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar con el otro paso. Un detalle muy coqueto es que podemos utilizar tul. Aquí lo estoy viendo. Y como va a quedar un cachito. Un cachito yo también lo escogí en color verde pastel, celeste. Ponemos aquí. Y cortamos de la forma, con una forma como triangular para que quede detrás de los agujeritos. Y ahora, ya viene la parte final, donde vamos a poner regamento, amigas. En esta parte de aquí, vamos a poner regamento solamente en las agarraderas de nuestra carterita. Doblamos y pegamos. Recuerden, solamente en esta parte de aquí, porque por acá es donde vamos a meter el regalito. Va quedando. Vamos a doblar. Vamos por acá. Lili, ya me traje un jaboncito. ¿Segura me das permiso de meterlo en este regalito? Bueno, voy a tomar el jabón. En esta carterita caben dos jabones. De veras que me encanta darles ideas fáciles y prácticas. Bueno, pues ya quedó. Y así salimos rápido y fácil de cualquier apuro e imprevisto. A ver, chicas, díganme si no me lucí con esta bolsita. Bravo, me encantó, me encantó. ¿De verdad que quedó bonito? Sí, te quedó muy lindo. Me gustó porque va muy de acuerdo a la temática que estábamos manejando. El jabón, las burbujas, esto que le pusiste. Bueno, es muy buen detalle. Te despide el olor. Sí, bien concreto. Esto me gustó mucho. Y sabes qué, también va de acuerdo a la otra temática que manejábamos también. A los negocios. Claro, claro. Porque no vas a ir a comprar una envoltura para los jabones. Mejor lo haces en casa y lo hiciste dos segundos. Sí, fue bien rápido. Es algo muy rápido, bueno, es de ondear todo. Tienes el jabón elaborado a mano, tú haces la envoltura. Ya puedes entregar el producto terminado y bien presentado. Nada más te queda el nombre de tu empresa y vas a ver qué bien te... ¿Qué requiere? Creatividad. Porque tu dedicación, tiempo, amor, cariño, esfuerzo y las cosas se van a ir dando. Y se van a dar mucho más porque próximamente seguimos con las sorpresas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amigas, por acompañarnos. Nos vemos muy pronto aquí en Hágalo Simple. Chao.